¡Qué buena pinta! ¡Muchísimas gracias! Mirad compañeros, qué cara tienen estas anchoas que son de Cantabria. Anchoas cántabras en la Feria de Sevilla porque estoy en la Casa de Cantabria, en su caseta, en la calle Curro Romero. Alfredo, aquí las tengo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada de estar aquí contigo en la Casa de Cantabria, detrás de la barra además. Pues fíjate, nada, yo encantado de recibiros por aquí, de que veáis nuestra caseta, nuestro ambiente, la gente de Cantabria, en fin, que nos gusta mucho la feria y aquí estamos a vuestra disposición. Estoy viendo que además de estas anchoas que tienen una pinta fabulosa, tenemos este otro plato que es bonito, ¿no? Típico también de Cantabria, que es bonito, bonito del norte, bueno, eso y las anchoas del Cantábrico son los típicos de allí, que es como plato representativo que traemos de allí, aparte de lo típico de aquí de Sevilla, porque también aquí son... ¿Qué otras costumbres de Cantabria traes a la Feria de Sevilla en la Casa de Cantabria? Hombre, pues costumbre, pues básicamente, hombre, cuando estamos en la feria, pues básicamente nos dedicamos a la feria, pero bueno, mucha gente pues viene de fuera, viene gente de Cantabria, que bueno, tiene su acceso permitido aquí a la caseta nuestra de la casa y bueno, eso, pues sobre todo eso, ¿no? Que mucha gente de fuera que viene a disfrutar de lo nuestro, ¿no? Porque esta caseta fue constituida por cántabros que vivían en Sevilla y es una de las muchas actividades que tenéis en la Casa de Cantabria, ¿verdad? Correcto, exactamente, ahora mismo estos fueron desde hace, bueno, más de 25 años ya, de cántabro y descendientes de cántabro, pues que vinieron a Sevilla y decidieron fundar la casa y desde entonces pues se están haciendo multitud de actividades, bueno, se celebra el Día de Cantabria, el Campeonato de Bolo Palma, que es una cosa autóctona de Cantabria, se celebra ya por dos años consecutivos en Sevilla, el Campeonato de España, en fin, ya te digo, tenemos muchas celebraciones, tenemos una réplica de la Virgen Aparecida de allí de Cantabria, que también la sacamos en procesión. Te quiero preguntar, ¿tu origen cántabro qué es, de padre o de madre? Yo, el mío, de padre, de padre. ¿Tú eres sevillano? Yo soy sevillano, yo soy sevillano, aquí ya te digo, esto empezó mucho por cántabro y descendiente de cántabro, pero ya, ya te digo, esto hace más de 25 años y ya pues las nueve generaciones, pues mucha gente está entrando, siguen siendo descendientes de cántabro, que por motivos de trabajo y demás, pues se han vivido aquí, pero que también hay muchos sevillanos que también se... Y a este cántabro digo yo que le gustará la anchoa, aunque sea sevillano, ¿no? A mí es una de las cosas que más me gusta. ¿Podemos catar? Venga, ve sirviendo, porque yo ya voy a por la anchoa. Anchoa bonito, ¿qué hacemos? Bueno, una de cada, ¿no? Compañeros, voy a por ella, ¿eh? A ver, a ver, de chalfino. Vamos a por ella. Por los compañeros que están en plato y que se van a quedar sin probarla. Espectacular. ¿Verdad? Gracias por ver el video.